Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. ¿Lewis Hamilton vestido de rojo? ¿Será así? Lo discutimos ya. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar sobre esta noticia que ha sacudido la semana de la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Mónaco que, bueno, en la siguiente carrera recordamos que la semana pasada se canceló el Gran Premio de la Emilia Romagna debido a las inundaciones en esa zona de Italia que afectaron no solamente a todas las ciudades aledañas al circuito de Mónaco sino también al propio circuito Enzo y Dino Ferrari. Justamente del apellido Ferrari tenemos que hablar porque según el Daily Mail, este diario británico, ha publicado esta semana que Ferrari prepara una oferta de 40 millones de libras para hacerse con los servicios del 7 veces campeón del mundo. Ustedes se preguntarán, ¿hay de cierto en esto? Según los protagonistas, no. Frederick Passer, el jefe de equipo de Ferrari, dijo en la previa del Gran Premio de Mónaco que no hay ninguna oferta, que no hay ninguna charla, ningún interés ni conversaciones al respecto aunque dejó la puerta abierta. Parece ser que a Passer le interesa tener a Hamilton en Ferrari como a quien no, dijo el jefe de equipo de Ferrari que hoy por hoy tiene a sus dos pilotos con contrato hasta la temporada 2024 es decir, un año más con respecto al 2023 es decir, el contrato de Hamilton termina en diciembre de 2023, o sea, este mismo año y el año que viene Ferrari tiene que renovarla a los dos pilotos, a Charles Leclerc y a Carlos Sainz. Frederick Passer en la conferencia de prensa previa a la carrera lo que declaró es bueno, nosotros tenemos rumores todas las semanas porque también se hizo eco de una supuesta salida de Sainz Audi y este rumor permanente de Leclerc a Mercedes bueno, Toto Wolf admitió que le gustaría tener a Leclerc en su equipo aunque bueno, de momento no hay absolutamente nada de hecho parece que los contratos van a respetarse tal cual aunque sabemos que en la Fórmula 1 los contratos van y vienen son cosas que se pueden firmar y se pueden deshacer casi de un día para el otro pero es un ambiente que sabemos que es muy volátil en muchos sentidos Hamilton ha declarado también esta semana antes de subirse de nuevo al nuevo W14B lo vamos a dejar ahí ya lo tratamos también en grande premio con las mejoras que Mercedes tiene que llevar este fin de semana a Monte Carlo Hamilton dijo que no hay absolutamente nada que está enfocado en la carrera y no solamente eso sino también en firmar un nuevo vínculo con Mercedes hay que recordar una cuestión muy curiosa que Toto Wolf declaró en las últimas horas que dice bueno, las renovaciones están costando con Hamilton evidentemente Lewis pide aumento de sueldo lo cual su estatus de 7 veces campeón del mundo con respecto a su primer contrato en Mercedes ha cambiado bastante a lo largo de esta casi década y media que Hamilton ha permanecido en el equipo con sede en Brackley en el Reino Unido Toto Wolf dice bueno, las renovaciones de salario son difíciles porque somos casi hermanos de sangre dijo esta semana, lo siente así al menos el jefe de equipo de Mercedes que además tiene por supuesto una pequeña inversión dentro del equipo con lo cual parece que las negociaciones están estancadas o al menos los protagonistas no dan muchas pistas acerca de qué es lo que puede pasar en Mercedes de cara a la temporada 2024 está claro que el interés de Wolf por Leclerc va más allá del contrato de Hamilton y que tiene que ver seguramente con que si queda libre de Ferrari o sea una puertita en la que Hamilton decida acabar su carrera en la Fórmula 1 aunque el mismo Hamilton también dijo que le gustaría vestirse de Ferrari porque es el sueño de cualquier piloto que también no se ve terminando la carrera su carrera en Fórmula 1 en Mercedes aunque más allá de eso parece que todo indicaría casi que va a terminar su carrera en Mercedes aunque bueno, los rumores vienen siendo constantes ya desde hace un par de años de que Hamilton va a terminar su carrera en la Fórmula 1 más tarde que temprano lo cierto que por ahora sigue siendo muy competitivo a pesar de que el coche no parece darle las mejores prestaciones al piloto británico y está claro que Ferrari necesita un golpe de timón luego de un comienzo de año bastante dubitativo a pesar de la pole de Leclerc en Bakú donde todavía el auto no está a nivel de Red Bull ni siquiera de la Aston Martin de Fernando Alonso ¿Llegará Hamilton a Ferrari? ¿Qué pasará con el contrato de Leclerc? ¿Y Sainz en esto qué pasa? se quedará en Ferrari, su rol está cuestionado pero por ahora él dice que pide permanecer en el equipo de Maranello por supuesto todas las novedades de la Fórmula 1 te las vas a enterar en Grande Premio en Español mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.